Bienvenidos a EDMUNDO, a continuación las principales noticias internacionales de la semana. Joe Biden y Kamala Harris se convirtieron formalmente en candidatos a la presidencia y vicepresidencia de los Estados Unidos. Durante la convención demócrata que se celebró en forma virtual hablaron figuras del partido como Jill Biden, esposa de Joe, Bill y Hillary Clinton, Michelle y Barack Obama e incluso algunos referentes del partido republicano. En el discurso de aceptación de su candidatura Biden aseguró que su primera tarea será controlar el virus y dijo también que Estados Unidos está listo para eliminar el racismo sistémico. Alemania investiga un posible atentado terrorista en la autopista de Berlín. El martes una cadena de choques deliberados dejó un saldo de seis heridos. El protagonista es un hombre de origen iraquí que se encuentra detenido y que después del choque y según los testigos puso una caja de municiones en el techo del automóvil alegando que tenía explosivos adentro. El opositor al gobierno ruso y principal rival político de Vladimir Putin, Alexei Navalny, está en coma y con síntomas de envenenamiento. Su entorno atribuye esto a su actividad política y sostiene que probablemente sucedió al ingerir un té en el aeropuerto. Navalny iba a ser trasladado a Alemania pero los médicos dieron marcha atrás con la autorización. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, lo había acusado de estar detrás de las protestas populares contra su reelección. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció sus intenciones de ser candidato a vicepresidente en las elecciones de 2021. De poder concretarlo acompañaría en la fórmula a su ex ministro Andrés Arauz. Sin embargo, Correa, que vive en Bélgica desde 2017, deberá esperar la confirmación o revisión de una sentencia por el delito de cohecho y, en el caso de estar habilitado, buscar la manera de inscribirse ya que se exige un registro presencial. China aprobó la primera patente de una vacuna para el coronavirus y podría ser producida en masa en un periodo de tiempo breve, según informaron los medios locales. La vacuna utiliza un virus debilitado del resfriado común para introducir material genético del nuevo coronavirus dentro del cuerpo humano. Tanto la seguridad como la efectividad de la vacuna deberán confirmarse en la última fase del ensayo que está previsto que se desarrolle en Arabia Saudita. Esto fue todo por hoy. Para más información visite nuestras redes y la página web www.eldiariodelarepublica.com.